Hola, somos Pau y Jesús y somos responsables del mundo gráfico y la marca de Genially. Con motivo del Día del Orgullo, desde Genially queremos aportar nuestro granito de arena. Y es por eso que como marca creemos que está en nuestra mano dar visibilidad y apostar por la inclusividad en todos los aspectos, tanto verbal, textual, como visual. Básicamente nuestra mente no puede conocer, no puede comprender aquello a lo que no le pone nombre, aquello que no está acostumbrada a ver. Precisamente por eso, con nuestra identidad, queremos romper esas estructuras. Intentar de alguna manera, y como podamos, dar visibilidad a la diversidad. Para mí, la inclusividad es reconocer que todas las personas tienen los mismos valores y los mismos derechos, simplemente por el hecho de ser seres humanos. El mundo gráfico de Genially consiste en un montón de personajes que se crearon ya hace bastantes años. Empezaron siendo muy normativos, todos blancos, todos muy binarios. Y ahora, cuando empezamos a aplicar elementos no normativos. Cada vez hay más diferencias entre razas, diferencias entre géneros, posturas que no se suelen asociar ya a un género concreto. Y es ahí donde cuenta nuestra fortaleza de marca. Representar la diversidad de nuestro branding no es tarea fácil. Para ponernos en situación, nuestros personajes son muy sencillos. Básicamente contamos solo con el pelo, la ropa, algunos gestos y algún que otro complemento. Es muy difícil poder representar a través de esos elementos la diversidad social y cultural en la que nos encontramos. Cuando ilustramos, dotamos a cada él y a cada personaje de una personalidad. Según el gesto que tenga, según cómo esté vestido. Incluso la ilustración de las curvas en los personajes está muy pensada. Para intentar no entrar en esa catalogación que tenemos de las curvas en los cuerpos femeninos. Por ejemplo, en el pecho o en las caderas. O que los cuerpos masculinos se tengan que representar con una mayor estatura o las espaldas más anchas. Por ejemplo, podemos encontrarnos un ali que tenga el pelo largo, que tenga barba y tenga pendientes. O otro ali que tenga el pelo corto y tenga curvas. Desde Branding siempre quisimos apostar por representar de manera igualitaria. Por eso la piel de nuestros personajes se representa en tonos muy variados. Intentamos no solo utilizar el negro, el blanco, el amarillo, sino también que usamos rosas, azules y tonos degradados. ¿Qué pretendemos? Que tengan su mismo espacio. Buscar la manera de que el cerebro no asocie directamente ciertas características, fisionomías, comportamientos a un género es casi imposible hoy en día. La mente tiende a clasificar todo lo que ve para comprenderlo lo mejor posible. Desde Genialist estamos intentando romper esa estructura para dar lugar a nuevas personificaciones, a nuevas variedades, a nuevas representaciones del ser humano. Al final, ¿dónde queremos llegar con esto? A un mundo gráfico donde la inclusividad y la variedad sea la base y la fortaleza de la marca Genialist. ¿Cuál sería nuestra perspectiva o nuestro objetivo con esto? En crear un mundo gráfico y un universo visual de marca donde la inclusividad y la variedad sea su base y su fortaleza. Todo esto no hace que seamos referentes ni mucho menos en inclusividad en el mundo gráfico. Simplemente estamos aprendiendo y estamos intentando a que toda nuestra comunidad se sienta cómoda con lo que hacemos, con nuestro trabajo y con nuestra marca. Donde todo el mundo al final es bienvenido. Así que bueno, este es nuestro pequeño canito de arena para intentar cambiar un poquito la sociedad en la que vivimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!